Nos voy a dar unas pequeñas instrucciones para instalar el mod. Lo descargamos del link que dejaré abajo en el vídeo y lo descomprimimos. Yo estoy usando el 7zip, pero podéis usar el Winrar o el programa que queráis. Bien, buscamos la carpeta raíz donde tenemos instalado el Assetto Corsa. En mi caso está en la unidad D, pero en vuestro caso tenéis que buscar la unidad donde lo tengáis instalado. Mi mod contiene dos versiones de la pista, una de alta calidad de sombras y otra de baja calidad de sombras. Dependiendo de vuestro ordenador tenéis que seleccionar una u otra y las dos carpetas que contienen, que son Content y Extension, arrastrarlas a la carpeta raíz de Assetto Corsa. Y no hay que hacer nada más. Así estaré instalado mi mod. Además os voy a dar un pequeño truco que si queréis ganar unos cuantos fotogramas por segundo y perdiendo un poquito de calidad, pues simplemente tenéis que entrar al Content Manager, a la configuración, ajustes gráficos dentro de los Custom Shaders Patch, y ahí veréis una opción que se llama FSR, que sirve para NVIDIA y para MD, aunque aquí solo ponga MD. Y si jugáis con estos valores ganaréis bastantes fotogramas por segundo, perdiendo es un poquito de calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!